Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Caughty Ghost Después de... bastante sin jugarlo Llevo unos cuantos días, igual que la mayoría de gente en este planeta que estamos en cuarentena Por el tema del virus este, el coronavirus Y digo, ostras, vamos a ver cómo está ahora el juego Ya que en 2020 el juego ya tiene 7 años, puede ser Porque salió en 2013, si no me equivoco 7 años tiene el juego de Caughty Ghost Y ahora que hay mucha gente en casa, vamos a ver cuánta gente estará jugando Sé que en Playstation 3 habrá el doble de gente Pero vamos a ver en Playstation 4 cuánta gente hay jugando ahora mismo en Caughty Ghost Y vamos a ver cómo está el tema, vamos a hacer una partida, a probar Estamos ahora mismo a 20 del 3, al 20 de febrero De febrero, perdón, de marzo A 20 de marzo y son las 8 de la tarde Si puedo hacer una buena partida ya, subo este vídeo hoy Y os digo también una cosa Si este vídeo llega a 500 likes En el momento que llegue a 500 likes Hago directo de Caughty Ghost Pero un directo de estos de 6 horitas, dándole fuerte a Ghost Y si no, pues bueno, cuando lleguemos a los 200 likes Subo otro vídeo de Ghost Vídeo 200, 500 directo de 6 horas Vosotros elegís Así que ya sabéis, dejad un like y suscribiros Acordaros de eso, que es importantísimo Vamos a ver cómo está el juego, vamos a entrar al multi Y a ver cuánta gente Yo digo De normalidad había 900 Yo digo que hay 1500 Digo, 500 personas más hay jugando a este juego He dicho Yo creo que me quedo corto 1500 me quedo corto Habrá más, habrá más Aunque hay que pensar también que ahora está el Warzone Que está pegando muy fuerte A mí me está encantando mucho Es gratis Acordaros que el Warzone es gratis Podéis descargarlos para Play 4 Para Xbox o para PC Y hay 760 ¿Qué pasa con tu clan? Me pone ahí abajo Pues nada ¿760? ¿Tan poca gente? Yo creo que la gente Están todos ahora mismo Cogiéndose de los pelos Madre mía Solamente 760 ¿Qué está pasando? Vamos a hacer una partida A ver qué tal Y vamos a ver Si puedo sacarme un pilotito O algo gracioso Y lo subimos Y disfrutamos de eso Pero bueno No sé Vamos a dejarlo así Vale gente Esto Esto ¿Cómo se llamaba? Ni me acuerdo Bueno Lo que os digo 200 likes Y hago otra partida Para esta semanita Con la clase Que vosotros me digáis Estoy hablando Y justamente me ha pillado Cuando he hecho La gesticulación con la mano Lo que os digo 200 likes Me ponéis por abajo En los comentarios El arma que queréis que utilice Ya que Sabéis que a mí me encanta mucho La Revit Pero También hay que brillar un poco Si me decís Vuestra clase Os la pongo Y la hacemos Como la serie que hacía Antiguamente Que era tu clase prueba Pero Eh Más random Directamente Cojo Un comentario Del chat Y La pruebo Vamos a ver si Pío por aquí Alguien Me ha dejado Tembleque Vale Sabemos que hay alguien Ahí en la torre Porque hay Vale Este tío pasa Completamente De eso No sé dónde está Me da mucho miedo Cuando Habían ahí Dos señales Ahí está Ahí está Si es que sabía yo Dios No puede ser Vamos a coger esto Que seguramente Tiene mira térmica Vamos a utilizar La mira térmica Del tío este Aunque no No me gusta mucho La idea Vamos a hacerlo Nos faltan Eh Tres kills Para La racha El problema está Que Con esta arma Nos pesa mucho El culo Nos pesa muchísimo El culo Así que Me voy a intentar Mover un poco Pero Con el arma Esta Va a ser difícil Voy a ir cambiando De arma Y así Me pesará menos Lo que no veo Mucha gente Por aquí Cuando no hay Movimiento Es que están Ya sabéis Dónde están Aquí Campeando Vale Vamos a hacer un poco El troll A ver si Eso es Me van a matar Ahora Lo sabía No Lo sabía Lo he dicho Me van a matar Ahora Y me matan ¿Sabes por qué? Porque presentía Que me habían escuchado Las balas debajo del puente Es un sitio Muy rata Y han dicho Vamos a matar A esa rata Y me han matado Por ratita Aquí hay un tío Uf Era un compañero Vale Era un compañero Tío Había escuchado Los pasos Y he dicho Me tiro al ataque Vale Me ha visto Ese no me ha visto Lo tenemos de espalda Creo que se va Mis compañeros Lo han matado No lo tengo muy claro Porque este Termina de morir aquí No Está aquí Digo No puede ser Porque mis compañeros A ver si se gira Avanzado por aquí Eso es A ver Este juego creo que Juegas mucho Con la estrategia Pienso que hay uno Aquí en la izquierda Pero Voy a avanzar Por esta zona Para meterme A su espalda Tiene que estar Naciendo por este lado No tío Me ha matado dos veces El mismo ¿Eh? No ¿Ha sido el mismo? No lo sé No sé si ha sido el mismo Pero bueno La jugada ha sido buena Las dos veces Me he quedado Con Nada de kills De sacarme El trinity Ya sabéis que si me saco El trinity Aquí ya pueden volar Pero No me preocupa El que me mate Si fuera otro juego Me preocuparía más Que me mataran Y que me rompieran La racha Aquí no Porque sé que Ni ellos Ni mis compañeros Van lo suficiente rápido Para que terminen La partida Rápida A ver si Me entendéis No juegan rápido Estaba escuchándole Estaba escuchándole Digo Me va a saltar por detrás No juegan rápido Al no jugar rápido La partida Va muy lenta Fijaros que Llevo 13 kills Y mi equipo Lleva 35 puntos O sea Yo solo llevo Una tercera parte De la partida Hecha Y hay un tío A ver si mi compañero Lo mata Vale Si lo ha matado Mi compañero Pero me ha matado Otro que estaba A la parte derecha Vamos a intentar Ir a por él Y vamos a rodear El tema de este mapa Es fácil Tienes que intentar No ir por el centro Rodeando siempre Rodeando siempre Vale Le he mareado Yo también Me he mareado Y ya está Me estoy Torpezando Con todo La movilidad Me está costando Un montón Ahora Hacía Días Semanas Que no jugaba Al gol Y me está Costando Se me ha Escapado Noto la remito Muy lenta También Hay que decirlo Todo Uff Estaba hoy ahí Escucho Escucho pasos Por todos los lados Macho No son Me he acostumbrado A los pasos Del warzone Y ahora mismo Los pasos estos Me están mareando Lo escucho Lo escucho Mal Los pasos No sé Si lo han matado Desde arriba Vale Desde arriba Hay un SMI Puede ser Que haya Un enemigo También por detrás Si El tema Está De los pasos No El tema De los pasos Les explico Cuál es el problema Que en el Modern Warfare En el Warzone Modern Warfare Como queráis llamarlo Tus propios pasos Los escuchas El silencio mortal No está Está como Ventaja Activable Entonces ¿Qué pasa? Ahora estoy acostumbrado A escuchar Mis propios pasos Y me estoy liando Mucho Cuando Escucho ahora Unos pasos Que no son los míos Porque aquí tengo Silencio mortal Y no escucho Ningún paso Entonces La diferencia Es bastante Bastante grande Aquí había uno ¿Volverá a asomarse O no? Vale Creo que no Ahora sí Aquí ya Lo veo difícil Que me dé tiempo A sacarme la racha Pero os digo Que no No me voy a rendir Más que nada Por el tiempo No por los puntos Voy a ir un poco Más agresivo Lo veo muy Difícil Aquí no hay nadie Se va a terminar Por tiempo 22-6 No hemos conseguido Ese pilotito Porque nos han cortado La racha Varias veces Pero bueno Yo os digo El Call of Duty Ghost Está Un poco flojito Os recomiendo A toda la gente Que estáis jugando Ghost Que os descarguéis El Warzone Es gratis Os lo vais a pasar Muy bien Os lo recomiendo De verdad Y ya sabéis Si queréis más Call of Duty Ghost Dejad un fuerte like Y si queréis un directo De Ghost 500 likes Para la semana que viene Y así Tendréis 6 horitas De directo De Call of Duty Ghost Nada Hasta la próxima Chao Y ya sabéis Y ya sabéis